¡Ahhh! 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 Llegamos Este es el lugar Saca el teléfono Mira la pinta ¿Ah? Es el mismo que está allá ¿verdad? Míralo bien Ya sabes Tienes que hacerlo, someterlo Sácale todo hasta el último centavo No le comas de tamaño ni de porte ¡Vamos! 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 ¡Arriba las manos que esto es un asalto! ¡Uy! ¡Se están desinflando los globos! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Respétame! ¡No te burles de mi voz! ¡Yo! ¡Soy muy agresivo! ¡Ah! ¡Eres muy agresivo! ¡Ya! ¡No te preocupes ñañito! ¡No te preocupes! Mira anda para allá que te está llamando Clemente ¡Anda para allá ñaña! ¿Clemente? ¿Quién es Clemente? ¡Este te pegó en la frente! ¡Ay! ¡Oye! ¡Respétame! ¿Qué te pasa? ¡A mí no me trates mal! ¡Yo soy el agresivo aquí! ¡Y yo doy desórdenes! ¿Tú eres agresivo de verdad? ¡Sí! Con razón ¡Tú eres amigo de Angulo! ¿Ah? ¡No me vayas a robar! ¡Tú eres amigo de Angulo! ¿Cuál Angulo? ¡Mira! ¡El que te rompió! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me hagas eso! ¿Qué fue? Es que... Es que lo que pasa es que tú me quieres robar y no sabes las circunstancias que yo estoy ¡Ah! 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 Es que... Mi mamá está en el hospital ¡Está muy enferma! Pero si tú quieres que te dé la plata ¡Ah! ¡No te voy a dar todo lo que tengo! ¡No! ¡No! ¡No me des ni un centavo! Si tu mami está mal en el hospital ¡No te preocupes! ¡Toma! ¡Yo te doy dinero! ¿Tú me vas a prestar? ¡Yo! ¡No! ¡Te lo regalo! ¿Me lo regalas? Sí, porque yo tengo un buen corazón ¡Qué bruto! ¡Poco alicero! ¡Poco alicero! ¡Está buena! ¡Está bien! ¡Te quiero mucho amigo! ¡Yo también te quiero! ¡Ya! ¡Su amigo desconocido! ¡Ya! ¡También te quiero! ¡Cuídate! ¡Vaya contigo! ¡Ya! ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Porque al chico le pasó una desgracia su mami está en el hospital ¿Y ahí? Y él me iba a dar su dinero ¿Y? Y yo le dije que no ¿Que no? No ¿Por qué? Porque yo le di de mi dinero para que su mamita se recupere ¿Qué de Gil? Te vieron la cara de Gil Ese es el típico show que hace para quitarte la plata ¿Cómo vas a aprender así? Tú me haces quedar mal ¿Sabes qué? Súbete de nuevo a la moto Coge tu pasamontañas Súbete, súbete, súbete Vamos, vamos, vamos ¿Sabes qué? Ese tipo me engañó ¿Sabes qué? Vámonos a otro barrio Vámonos a otra zona Sí Hoy aprendes porque aprendes ¡Loma! ¡Bajada! ¡Un bache! ¡Dos baches! ¡Ah! Muchos baches ¡Muchos baches! ¡Nananananananana... ¡Camino culebrero! ¡Llegamos! Ese es la pinta Esta ha hecho Ella, ella es Está guapísimo Pan comido Vaya, hágame quedar bien, vamos Sí Vamos, vamos, vamos Arriba las manos, que esto es un acelto ¿Qué? ¿Me viste cara de payaso? No, es que es tu voz ¿Qué tiene mi voz? Parece un pito Ah, un pito En un ratito te voy a hacer conocer el pito Oye, maría Arriba las manos, que esta arma es muy peligrosa Mira lo que hago con tu arma más peligrosa ¿Qué vas a hacer? Mira Espérate, no Un momento, no le hagas eso a mi arma No Estás haciendo pedazos a mi arma Mira la casita, la casita No, la casita, no, la casita No, no, para, para, para Mira las balas No, no, no Me está dando una cosa que me duele Me duele Ahora, has sacado el demonio que está en mi Arma letal Toma tu teléfono ¿Quieres mi teléfono? Sí Anótalo Bueno, está bien No, mejor anótalo tú Ya, está bien ¿Cómo estás haciendo este ángel? ¿09? ¿09? ¿71? ¿71? ¿69? ¿69? ¿69? ¿69? ¿69? ¿13? ¿16? ¿30? ¡Ay, el número perfecto! Bueno, me llamas Sí, yo te llamas Verás, me llamas Uy, no me hagas así que parezco perrito amado ¡Te amo! ¿Y qué pasó con la pelada? Uy, no hagas eso que me asustas No te asustes, ponte pilas ¿Qué pasó? Ay, me pidió el número y se lo di ¿Qué? ¿Qué le pité? ¿Qué? Ay, no, de ley te engañó Esas saben mentir, te dan otro número A ver si es verdad ¡Tímbrala, tímbrala! Sí, me voy a timbrar Porque a mí nadie me ve la cara ¡Uy! ¿Cuata? ¿Qué pasó? Le di el número ¿Y? Pero también le di mi teléfono ¡Eres Gil, eres Gil! ¿Te vieron la cara y él? ¿Sabes qué? La verdad, tú no sirves para esto Dedícate a otra cosa ¡Nos vemos! ¡Ya, no, no! ¡Ya! ¡No te vayas! ¡No me lo hayas botado! Yo no nací para robar Yo no nací para abortar Algo así ¡No!